Recuerdo muy bien el día en que me enfrenté con la muerte por primera vez. Fue a través de la muerte del tío Roberto. Él me enseñó el significado de la muerte, de la desaparición, del ya no estar. Cuando tenía ocho años, mi madre se acercó a mí y me dijo, tu tío Roberto ha muerto. Yo le pregunté, ¿pero por qué? Y ella me contestó. Lo mordió un perro callejero. Lo llevaron al hospital y le aplicaron la vacuna de la rabia y murió. Mi madre también me contó que el tío estaba en Alcohólicos Anónimos y había ido a ayudar a una persona. Ese día aprendí varias cosas. Que Roberto, que ha sido alcohólico alguna vez, que había muerto por ayudar a alguien. Y aprendí también que nunca más lo vería, que ya no estaba, que había desaparecido. Aprendí lo que era el abandono. Por eso es que cada vez que veo un perro reacciono de una forma muy extraña. Me da miedo, no sé qué hacer, quiero correr, no quiero correr, me da miedo correr, me dan ganas de gritar, me da pánico, me da horror. Mi reacción es muy extraña, es totalmente irracional. Me da miedo, no sé qué hacer, no sé ¡Gracias!